Ayer se produjo una reunión, una reunión convocada por el despacho de el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y en tanto que tal, debo subrayar, en tanto que presidente de la Asamblea Nacional, también presidente interino, presidente encargado de la República. Esa reunión que convocó fue una reunión con organizaciones de la sociedad civil venezolana, convocada de manera apresurada, de un día para otro. La convocaron para las 6 de la tarde, luego dijeron que no era a las 6 y no a las 5, luego se vino apareciendo Guaidó a las 5 y 20, algo así. Y bueno, esa fue esa reunión, en opinión nuestra, en opinión de la Asociación Civil Rar de los Barrios, fue una reunión mal diseñada, fue una reunión no para escucharnos, no para interactuar, sino para bajarnos línea. Y los ciudadanos, así como no bajamos línea, tampoco aceptamos que nos bajen. Nosotros estamos abiertos a conversar, estamos abiertos a discutir, estamos abiertos a consensuar, pero no a que nos bajen. Entonces quiero compartir con ustedes un breve documento que es la posición de la Asociación Civil Rar de los Barrios ante esa reunión del día de ayer y ante los temas que allí debieron tratarse. Dice así, Ciudadanos Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y en consecuencia presidente interino de la República, su despacho. En atención a su amable invitación a reunirnos ayer lunes 10 de agosto y al documento de dos páginas que acompañó esa invitación, nos dirigimos a usted para exponer lo siguiente. Primero, saludamos la iniciativa de convocar y realizar esta reunión. La interacción entre partidos políticos y sociedad civil, entre instituciones y ciudadanos no debe estar mediada por la perniciosa vocería de micrófonos que en lugar de promover el debate de ideas se reduce a la difusión de consigna. Dos, deploramos, sin embargo, que esta convocatoria se produzca solo después que los partidos del llamado E4 y otras organizaciones fijaran posición sobre el evento electoral convocado de acuerdo a los lapsos establecidos en la Constitución Nacional y reconocidos en el Estatuto para la Transición para diciembre del año en curso. Al haber aprobado y hecha pública la decisión de no participar, al margen de que pudiéramos estar o no de acuerdo con ella, la reunión a la que hemos sido convocados no tiene ya el democrático carácter de debate y consulta. Es, en el mejor de los casos, una reunión informativa y, en el peor de los casos, pudiera ser un intento por dar legitimidad social a una decisión partidista ya acordada. En cualquier caso, lamentamos ser invitados a apoyar un hecho cumplido y no a construir consenso sobre una estrategia que debería ser realmente unitaria. Tercero, por su intermedio, exhortamos a la clase política opositora a colocar en primer plano de sus preocupaciones y esfuerzos la atención a la aguda emergencia sanitaria que se verifica en el gravísimo marco de la emergencia humanitaria compleja. Anteponer cualquier consigna o aspiración, gobierno de emergencia nacional, cese de la usurpación, etc., a la construcción de acuerdos por la gente para auxiliar a los venezolanos que hoy se encuentran en situación desesperada desde el punto de vista sanitario, económico y social, no solo afectará negativamente a las mayorías nacionales, sino que además alejará las posibilidades de cambio democrático, pues esas mayorías seguirán atrapadas en la extorsión clientelar del régimen y no podrán entender por qué las fuerzas que dicen querer el cambio no se esfuerzan hoy para hacer ya el cambio que haga la diferencia entre la vida y la muerte para muchos que hoy se debaten precisamente en esa angustiosa disyuntiva. Cuatro, coincidimos con usted en la necesidad de que en nuestro país se realicen a la brevedad posible elecciones presidenciales, parlamentarias y de todo otro orden. Elecciones que sean libres, competitivas, con árbitro imparcial y con observación nacional e internacional calificada. Sin embargo, insistimos en que procesos electorales con esas características, es decir, que involucren la posibilidad real de la alternancia en el poder, solamente serán posibles en el marco de un gran acuerdo nacional que dé garantías a todos los actores antes, durante y después del evento electoral, protegiendo así tanto la limpieza de los comicios como la gobernabilidad post electoral. En ese sentido, le instamos a retomar el mecanismo de Oslo o cualquier otra iniciativa que conduzca eficientemente a la construcción de ese acuerdo y al seguimiento y verificación de su cumplimiento. Quinto, finalmente le instamos, respetuosa y firmemente, a que aclare al país cuál sería el escenario institucional que espera los venezolanos más allá del próximo 5 de enero del año 2021. Queremos precisiones sobre si es cierto que el actual parlamento que usted preside invocará la tesis de la llamada continuidad administrativa, ya usada aviesamente por el oficialismo en el pasado, para mantenerse en los curules más allá del término constitucional del mandato para el que fueron electos. Nos han convocado hoy para que apoyemos unas decisiones ya tomadas. Lo menos que podemos requerir es que se nos informe con claridad sobre las consecuencias y repercusiones de tales decisiones que hoy nos piden respaldar, cuando ayer nos excluyeron del proceso de discusión en que fueron acordadas. Al despedirnos, no podemos dejar de señalarle que ninguna improvisada consulta electoral o referendo extralegal tendrá efectos que se puedan comparar a los efectos del resultado electoral del 6 de diciembre del 2015. La legitimidad democrática obtenida entonces no podrá ser mantenida por operaciones propagandísticas o de catarsis. Es necesario que en esta gravísima hora de la república la diligencia política democrática se coloque a la altura del dolor de la población y de las exigencias de la historia. Este no es el momento de salvar a un liderazgo o a un grupo de siglas partidistas. El momento es de salvar vidas. Lo que hay que salvar es el país, firma la Asociación Civil Radar de los Barrios. ¿Por qué esto? ¿Por qué fijamos posición de manera pública frente a este tema? Lo voy a decir con claridad. Hay un grupo de organizaciones políticas que parecen decididas. Primero, a regalarle al oficialismo el control del único poder público legítimo que quedaba en Venezuela, que era el Parlamento. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que hay que ir a votar en diciembre? No. Yo creo, aquí lo hemos visto en este programa en más de una ocasión, cuando hemos tenido la suerte de entrevistar a Andrés Caleca y a otros expertos. Yo creo que hay suficientes, argumentes realidades como para impulsar el que la cita electoral de diciembre próximo sea pospuesta. Por razones técnicas, por razones organizacionales, por razones sanitarias, hay cualquier cantidad de razones de diverso orden que empujan en la realidad, en los hechos, a que ese evento electoral se produzca no en diciembre, sino en el primer trimestre del próximo año o en el primer cuatrimestre del próximo año. Pero el tema no es un tema de cronograma, no es un tema técnico de cronograma electoral, es un tema político. ¿Cuál es el espacio en el cual se va a dar la lucha por fin para salir de esta desgracia? ¿Cuál es? Vamos a seguir nosotros empeñados en echar cuento, porque hermano, si usted no tiene los elementos ni los recursos para salir del régimen por la fuerza, que fue lo que intentaron con el patético desembarco en Chuao, con el macutazo, que fue lo que intentaron el 30 de abril cuando le mintieron al país diciendo que habían tomado la base aérea La Carlota y en realidad tenían un racimo de plátanos al distribuidor Altamira. Que fue lo que intentaron el 23 de febrero, haciendo algo tan grave como utilizar la ayuda humanitaria como punta de lanza de una operación de esa naturaleza. Bueno, si ya lo han probado N veces y saben que por ahí no es, ¿no? Y por otro lado han estado diciendo entonces, ok, bueno, vamos a hacerlo por la fuerza, pero con fuerzas prestadas. Entonces empiezan a hablar paja, porque eso no tiene otro nombre, paja, que si el TIAR, que si el R2P, que si la concertación internacional, la alianza internacional contra el conglomerado criminal y bla, 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 que si le han puesto precio a las cabezas de los jerarcas del régimen. Y los jerarcas del régimen ahí. Es decir, vamos a hacerlo paja, intentando cosas que ya han sido probadas como ineficientes o sentados a esperar que se produzca algo, que haya una invasión extraterrestre porque supuestamente solos no podemos. Este país, esta Venezuela, ha logrado cambios muy importantes cuando se ha trabajado para que esos cambios se den. Y no es que nosotros seamos únicos en el mundo, están pasando cosas por todas partes que nos cachetean, o que mejor dicho, cachetean a la clase política venezolana. Tres nombres les voy a decir de tres países. Surinam, Bolivia, Bielorrusia. ¿Qué acaba de pasar en Bielorrusia? Anoche, antenoche. En Bielorrusia hay una dictadura sangrienta que tiene 26 años en el poder. La dictadura del déspota prorruso Lukashenko, un país que además tiene frontera con Rusia y Putin allí. En ese país, la oposición ha sido objeto de toda clase de agresiones, de cerco. Brutal, absolutamente brutal. Al líder de la oposición lo destruyeron. Y la oposición dijo, vamos a participar en las elecciones. Son falsas, no son libres, no son limpias, el árbitro está vendido y los militares y la policía están en manos del régimen. Pero vamos a participar en esas elecciones porque son un mecanismo para movilizar, organizar al pueblo y plantarle cara masivamente al régimen. Bueno, y ahí tienes lo que está pasando en Bielorrusia. Ah, que no ha caído Lukashenko. No, no ha caído Lukashenko. Pero ya Lukashenko no puede decirle al planeta, como lo dijo aquí cuando lo trajo Chávez, como lo dijo aquí cuando lo trajo Maduro. Ah, bueno, que él es el jefe de un país que lo acepta de manera consensual porque él es un líder amado por ciudadanos. No, ya todos sabemos que el tirano Lukashenko se mantiene por la fuerza de una situación en la que usa el fraude electoral como mecanismo. Usted me dirá, ah, bueno, pero es que yo no quiero un tipo de lucha en la cual el tirano se quede. Bueno, mira lo que pasó en Bolivia. Mira lo que pasó en Bolivia. ¿Había un órgano electoral imparcial? No, estaba en manos de Evo. ¿Y las Fuerzas Armadas? En manos de Evo. ¿Y la policía? En manos de Evo. Es más, hay que decirlo, ¿vale? Evo tenía a su favor incluso el haber realizado una gestión económica positiva. Bolivia estaba mejorando su calidad de vida y tenía, además, tiene aún, por cierto, el respaldo de un sector importante de la población por la vía de los apoyos de naturaleza ex. Más allá del tema político. Entonces, bueno, en esas condiciones e incluso estando dividida, la oposición dijo, bueno, vamos. Y pasó lo que pasó, pues. Evo hizo un fraude, además, absurdo, porque Evo había ganado esas elecciones, pero quiso ganarlo por un margen superior para no darle chance a la oposición a una segunda vuelta. Hizo el fraude, el fraude fue detectado y se reventó Evo Morales. ¿Por qué? Porque la gente no se limitó a decir, ay, hubo fraude. No, la gente agarró el tema del fraude y salió a protestar. Ahí tienes tú el caso de Evo Morales. Van dos, ¿verdad? Primer strike, segundo strike, tercer strike, Surinam, porque siempre nos dicen, no, pero es que el caso venezolano es distinto. El caso venezolano es diferente, porque esta es una narcodictadura, es un conglomerado criminal, es que no existe malvado más malo en la galaxia. Entonces, el caso nuestro es distinto. Bueno, voy a ponerles un caso bastante similar, Surinam. El gobernante de Surinam era un militar, un militar golpista. ¿Le suena? El gobernante de Surinam estaba enjuiciado y condenado por el asesinato de decenas de opositores. Fui siendo juzgado en un tribunal, tribunal internacional. El gobernante de Surinam fue juzgado y condenado por narcotráfico. Es decir, no es el cuento, no es la leyenda inasible que es el cartel de los soles. No, no, no. El tipo estaba enjuiciado y condenado por narcotráfico. Bueno, ese sujeto tenía en sus manos todo el poder. Y repito, era un régimen brutal. Estoy diciendo, pues, asesino de narcotraficante, militar golpista. ¿Le suena? Bueno, vale, se produjeron elecciones en ese país. Y la oposición fue e hizo el trabajo. Y le ganaron elecciones parlamentarias porque ese es un régimen parlamentario. Y lo sacaron de... ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que Venezuela es igualita a Surinam. O que Venezuela es igualita a Bolivia. O que Venezuela es igualita a Bielorrusia. No, vale, cada proceso es distinto. Cada proceso es diferente. Lo que estoy diciendo es que en vez de estar diciendo mentiras, ¿no? De que nos van a invadir pali verano, ¿no? Alguien dijo por allí, no, no, solos no podemos. El mundo va a venir a ayudarnos. Y en el momento en que lleguen, tenemos que estar en la calle. ¡Qué belleza! No vale, los venezolanos tenemos cómo y con qué. Pero para eso tenemos que trabajar. Tenemos que organizarnos. Y sobre todo, tenemos no que estar pendientes de impactar con la simpatía. Sino que tenemos que construir empatía. Señores, aquí hay cosas que hay que hacer y que hay que hacer ya. Porque tienen que ver con salvar vidas. Tienen que ver con un sentido de urgencia. Que los políticos no tienen y que la gente sí. Porque la gente está literalmente muriendo. Este era un país que venía muriendo de mengua. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja. Pero ahora, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La posibilidad de morirse de mengua cambió por la posibilidad de muerte súbita. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay cosas que hay que hacer ya. Ah, pero hacerlas pasa por tener un enfoque distinto. Les voy a poner dos ejemplos. Lo que ha llegado en materia de bioseguridad a nuestros hospitales. Llegó por la vía del acuerdo entre gobierno, oposición, mediado por la OPS. Por la Organización Panamericana de la Salud. Que es una ñinguitica. Que es un poquitico. Que son apenas 20 millones de dólares. En un contexto que necesita muchísimo más. Sí, todo eso es verdad. Pero repito, lo que ha llegado, llegó por esa vía. No por otra. Lo que ha llegado de verdad, ha llegado por esa vía. No por otra. En cambio, el fulano bono de 100 dólares para los héroes de la salud. Nada, nada. Ya han pasado tres meses de la promesa. Y nada. Y cada vez que se clave. Estamos a punto. Ya estamos por resolver eso. Ojo, yo no dudo de la buena intención del gobierno de Guaidó de en efecto cancelar esa ayuda y llevarle esos recursos a nuestros médicos y personal de enfermería y paramédicos. Yo no dudo de la buena intención. Solamente digo, hay unos recursos que sí llegaron y otros que no llegaron. ¿Por qué? Dios mío querido de la vida. ¿Por qué? Ah, bueno. Los que llegaron, llegaron. ¿Por qué se pusieron de acuerdo, hermano? No, porque Guaidó tiene la posibilidad de acceder a recursos en el exterior, pero quien tiene el control del territorio aquí es maduro. Y si no se ponen de acuerdo, entonces aquellos recursos que están allá no pueden llegar aquí a quien los necesita. Y tiene razón la oposición. Tenemos razón nosotros, los ciudadanos, cuando decimos, epa, cuidado, ojo, esos recursos, si llegan aquí, los pueden agarrar los corruptos y se los pueden robar también. Por eso tiene sentido el acuerdo que utiliza como mediador y como garante a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS, una instancia internacional independiente que verifique y certifique que las cosas lleguen como tienen que ser. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, ¿vale? Si un mecanismo similar se hubiera utilizado para el tema del bono héroes de la salud, bueno, hace tres meses hubieran empezado a cobrar ese bono a nuestros médicos. Voy más atrás. ¿Ustedes recuerdan cuando desde la sociedad civil planteamos la necesidad de una ley de emergencia de apoyo al sistema eléctrico? Porque había casos específicos donde la vida estaba prácticamente destruida por el tema eléctrico y nuestra Asamblea Nacional engavetó eso porque decían, no, es que no podemos solucionar la crisis porque eso le quita presión a la dictadura. Bueno, ahí está Maracaibo, ahí está. Vayan a ver cómo se está viviendo Maracaibo para no hablar de otras regiones. Entonces, bueno, ese es el enfoque sobre el cual queremos llamar la atención. Un enfoque que siga buscando, por supuesto, el cambio político, pero que se detenga en la realidad del dolor de la gente hoy.